Siempre se ha presentado en Tamaulipas, en Querétaro, en San Luis, en Veracruz, en Colima, en varias partes de la República Mexicana. Maestra, ¿quién es bien? Claro que sí, una vez más, muy gracias a nuestro concurso, a nuestro concurso de este río, de nuestro estado de Hidalgo, a Pedro Velázquez en el violín, a Pedro Velázquez Jr. en la Gisla en la Pantera, a Pedro Velázquez, a Mario Velázquez, se le ha ganado el gobierno, uno sin él, uno sin él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí se hablamos de señoras y señores! ¡Ánimo, ánimo! ¡Suscríbete al canal!